Yo ¿Sabe lo que necesito? Es una pluma y un papel Pluma y papel loco es lo que necesito Son eso y las ganas de ser rico La inspiración nunca me falta Siempre con la frete bien en alta Tratando de salir de este tipo de vida Y pa' escupir versos a mi me sobra la saliva La música es mi amiga El talento lo tengo y la calle Solo espero y me mantengo Que de donde vengo eso no interesa Simplemente expreso lo que tengo en la cabeza Tal vez tu no me entiendas Tal vez tu me critiques Espero yo algún día tu a mi me glorifiques A mi me glorifiques Que si me lleves a la cima Con esto trato de ser honesto en cada verso En cada rima Y la melodía es la que rompe la bocina Es como heroína que te inyectas en el cuerpo Que te lleva al cielo tan solo en un momento Todo es difícil en la jungla de cemento No sabes que es correcto El mundo es violento en cada aspecto que tu mires Espero que con esto de lo malo te retires Y me admires y digas Este vato tiene toda la razón Es por esa razón que escribí esta canción Lo hago yo Siempre de corazón Pluma y papel Loco es lo que necesito Son eso Y las ganas de ser rico Pluma y papel Loco es lo que necesito Son eso Y las ganas de ser rico Y las ganas de ser rico Tengo mi propio sueño Y cada palabra que yo escupo Yo soy su dueño Le pongo empeño Con un poco de coraje Ya tu sabes Escucha lo que yo te traje Música chingona pa' todos tus sentidos Con mensajes 100% positivos Yo tengo mis motivos Mi familia, mi gente, mi raza y mi nación Y todo lo que hago lo hago yo de corazón Porque cada palabra tiene un sentido Y una ocasión Y cada acción Tiene una sola reacción Eso es normal Todo el mundo lo sabe Quiero el control Quiero la llave Tengo el talento Y eso el mundo lo sabe Lo sabe Lo sabe Pluma y papel Pluma y papel Pluma y papel Loco es lo que necesito Son eso Y las ganas de ser rico Pluma y papel Pluma y papel Pluma y papel Pluma y papel Loco es lo que necesito Son eso Y las ganas de ser rico 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 Yo Mexican Pa' que entiendas Las ganas de ser rico Y las ganas de ser rico Gracias.